Muy bien, yo les voy a hablar acerca de lo que es la comunicación no verbal Empezar diciéndoles que definitivamente toda actividad intelectual, ya sea desde la más básica hasta la más compleja que realicemos, va a estar atada al cuerpo Ya desde recién nacidos, nosotros vamos formando imágenes del mundo a través de los sentidos del olfato, de la vista, del tacto, de la audición Entonces, quiero mencionarles solamente cuatro características elementales de la comunicación no verbal que son las que están acá, la postura, las expresiones faciales, movimiento del cuerpo y el uso del espacio Dentro de la comunicación no verbal, evidentemente la comunicación del docente al alumno empieza desde que el docente ingresa por la puerta Entonces es importante saber de que la postura va a transmitir aquella información que el docente quiere darle al alumno Y también sus emociones Entonces, se establecen dos posturas, la recta y la vacilandera La recta, bueno, básicamente el docente debe tener una postura recta, la columna recta, la espalda recta un contacto visual horizontal, ¿no es cierto? Los hombros relajados, pero un poco para atrás ¿Y eso qué es lo que nos va a traducir? Que el docente va a ser seguro, va a tener confianza, probablemente Y tenga fuerza y energía en el discurso y en la información que él quiera transmitir en los alumnos Y una postura vacilante, bueno, aquel docente que definitivamente puede estar un poco encorvado para adelante o el cuerpo un poquito dejado Nos puede traducir o nos puede emitir un mensaje de que puede estar un poco aburrido ¿No es cierto? Entonces eso puede traer una desmotivación para los estudiantes En cuanto a las expresiones faciales, bueno, definitivamente los ojos son el espejo del alma ¿No? Eso yo creo que siempre lo escuchamos y es totalmente verdadero para mí por lo menos ¿Por qué? Porque es la parte expresiva de emociones, de sentimientos, ¿no es cierto? Que nosotros podemos dar Entonces, hay dos partes importantes de las expresiones faciales El contacto visual y la posición y los movimientos de la cabeza ¿No es cierto? De las cejas, de la boca, de la lengua, etc. Es importante saber que a través de las expresiones faciales O sea, el... Eso va a hacer que el profesor transmita la parte emocional de su comunicación verbal Así como también pueda captar el mensaje que tenga de la orilla Si el aula, por ejemplo, tiene cierto interés Probablemente el profesor lo va a captar y lo puede gesticular ¿No? Entonces, eso es sumamente importante Y en todo ese transcurso de la comunicación Claro, obviamente, el alumno va a desarrollar la parte también de la emoción En cuanto a lo que es movimientos del cuerpo Cada movimiento del cuerpo definitivamente tiene un significado ¿No es cierto? Ya sea conceptual y ya sea también emocional Tenemos dos partes importantes que son los miembros superiores y los miembros inferiores Evidentemente los miembros superiores se refieren pues al movimiento de las manos ¿No es cierto? Que nosotros podemos utilizar para hacer la interacción en la clase La parte de los miembros inferiores para el desplazamiento y el movimiento que debe tener el docente durante el aula Saber de que definitivamente cada movimiento va a expresar una emoción y un sentimiento ¿No es cierto? Ya sea de furia, bueno, de tranquilidad, de confianza, etc. Que nosotros vamos a poder dar Y el uso del espacio Y esta es la primera vez que la verdad la leo Y sí me sentí un poco identificada Con un ejemplo que solamente en segundos se los quiero dar Acerca de lo que es el espacio vacío Que me lo explicó Tata en la mañana porque no lo entendía Cada uno de nosotros tiene un espacio vacío O sea, nosotros tenemos un espacio Que definitivamente tiene que ser respetado ¿No es cierto? No vamos a dejar que otra persona ingrese ese espacio A menos que nosotros lo permitamos En el nivel docente estamos solamente explorando un espacio personal ¿No? Entonces, aquel profesor que de repente pues tiene una proximidad Un poco, no amenazante porque no creo que sea el objetivo de ningún docente Pero sí muy, muy pegada Puede ser que el alumno se sienta evidentemente amenazado ¿Y cómo reacciona una persona cuando está amenazada? Se retira inmediatamente a un estímulo ¿Cierto? Entonces solamente para un breve ejemplo Cuando yo era alumna del segundo año en anatomía Estábamos en una clase muy grande Porque éramos como 80 alumnos Y este... Bueno, yo estaba tomando notas porque es lo que me gusta en las clases Porque es mi forma de aprender Y el docente que estaba dando la clase se acerca Pero me hace una pregunta Yo estaba sentada ahí ¿No? Y así Hacia la cartera Me asusté tanto Que evidentemente me quedé en blanco Me quedé en blanco Ya no quería asistir nuevamente a las clases del profesor No quería ir a sus prácticas Con miedo que tuve que superar Pero revisando esto, claro O sea, cada uno tiene un espacio Los alumnos también lo tienen Y es lo que debemos de respetar ¿Ok? Ahora vamos a ir con un video que David nos va a mostrar